Bueno, como les comentaba, este es el Liqui Moly, aditivo de aceite, protección antidesgaste, molibdeno, ahorra combustible. Obviamente, bueno, tiene en parte razón por qué, este, aquí, bueno, te les digo, aquí dice añadir al aceite del motor. Este, tiene en parte esta afirmación de que ahorra combustible, porque acuérdense que un motor que tiene baja fricción, pues obviamente ejerce menos resistencia a sus pistones, sus componentes, y pues es obvio que va a ahorrar gasolina, ¿no? Este, poquita, pero va a ahorrar. Este, el producto está en ciento setenta y ocho pesos ahorita, porque tienen el cuarenta. Toda la línea del Liqui Moly, ahorita les enseño que vi en Liverpool, está al cuarenta por ciento. Entonces, pues para los carros está muy bien. Los Megane y cualquier coche, este, sea nuevo o sea semi nuevo, o ya tenga sus años, le sirve. Y créanme, por experiencia propia les digo, sí, sí este, sí es, este, bueno el producto. Y este, sí, pues a mí me da un muy buen resultado. Se nota el motor con más holgura, como más flojito, más suavecito, no vibra, no nada, está hasta bien. Este, este también es bien bueno, el limpiador de catalizador, y también quiten el precio del cuarenta de descuento. Este es el limpiador de inyectores, este es el clásico, ¿no? También debe salir como en ciento setenta y nueve igual, tiene descuento. Este, ¿qué es? Ah, esto es lo dulce, pero es para tanques hidráulicos, este. Este es el engine flush, para limpiar cuando vayan a cambiar el aceite. Este es el alto al humo, si ya he echado humo. El tapafugas de aceite, y este güey es lo mejor, pero ese se pone cada cincuenta mil kilómetros, que se lo ponen al aceite, y ya le tiran el aceite, ya después, o sea, es en la vida útil del aceite, y cuando lo tiran, ya le rellenan, y ya no le ponen hasta que pasen, pues, unos treinta y cinco mil kilómetros. Este sí es de larga duración, y aunque tiren el aceite donde lo pusieron, se queda pegado en el motor. Y se está. Ah, miren, para que sepan, este es el sintético, y este ya tiene el molibdeno incluido, o sea, es decir, ese aceite ya tiene esto, pero ya incluido en el aceite, y se sirve para, si lo van a cambiar, pues pueden poner de ese. Entonces, como les decía, este es el aditivo, el aditivo de molibdeno, antidesgaste, y que le dice aditivo para aceite, para antifricción, molibdeno para el motor. Hay que echarlo, use entre intervalos de cambio de aceite, y posterior cada cambio de aceite, una lata es suficiente para tres y medio litros, así como este carro usa cuatro punto dos litros, pues no necesita más. Ahorita, como les dije, está en promoción, porque si, este precio, si lo ven marcado, si está más bajo, ciento setenta y ocho pesos. Te lo agitan muy bien, porque tiene que ir bien disuelto, y se va al motor, y aquí está, sale el líquido, y ya lo ponemos directamente, ahí está. Y listo, dejamos que baje, y ya queda. Saludos. Saludos.